En las últimas horas, las redes sociales se encendieron debido a que salió a la luz, un video que muestra el momento exacto donde el rapero mexicano Lefty SM es atacado en su propia casa, en las imágenes se observa cuando dos hombres armados entran a su recámara, lo sacan a la fuerza y a golpes, frente a su esposa e hijos, un grito estremecedor de la viuda de Lefty SM, Esa Mari, resuena cuando las puertas son forzadas, ahí mismo se observa a una de las hijas del rapero, en un acto de valentía e inocencia, emerge de su habitación desafiando a los intrusos. La grabación Y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido, diariamente Zapsgrupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta Y recuerda, si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido.